Era Noche Era Noche que había fiesta en el Caney Cuando en el río un viejo bongo sin ley Atracaba allá en la playa Con gente para su grey Arena blanca Que brilla con la luna llena Murmullos de agua Que pasan contando sus penas Oyendo el canto Que da la chinchena Arena blanca Que brilla con la luna llena Murmullos de agua Que pasan contando sus penas Oyendo el canto Que da la chinchena Arpa alegre que retoza en el querer Donde se escucha pasaje joropo y seis Cuando la luna clarita Anuncia el amanecer Arpa alegre que retoza en el querer Donde se escucha pasaje joropo y seis Cuando la luna clarita Anuncia el amanecer Rocio del alba Que riega lirios y cayenas Y van pasando Las garzas blancas y morenas Dejando atrás La flor de la noche serena Rocio del alba Que riega lirios y cayenas Y van pasando Las garzas blancas y morenas Dejando atrás La flor de la noche serena Arpa alegre que retoza en el querer